Y en paralelo, la Unión Europea aún no adoptó una postura conjunta ante el caso de Venezuela. No respaldan a Nicolás Maduro ni al dirigente opositor Juan Guaidó, aunque se afirman que dan su apoyo a la Asamblea Nacional. Sobre la actitud de Bruselas y sobre lo que ocurre en el país bolivariano, conversamos con Javier Couso, el ex-eurodiputado y vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. ¿Qué es lo que nos hubiera gustado? Menos mal que ese comunicado de la Comisión y de la alta vicepresidenta y alta representante no reconoce al autoproclamado presidente interino como presidente. Lo que pasa es que tenemos las declaraciones de hace un tiempo cercano del presidente Trump de que incluso la opción militar estaba contemplada, lo cual debemos manifestarnos con toda nuestra fuerza y firmeza contra una acción militar que sería ilegal. Estados Unidos no puede ponerse por encima de la ONU, por ejemplo, de Naciones Unidas o del derecho internacional. Se pusieron fuera de la ley al prometer y permitir que entraran esos tres diputados de Amazones frente a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. No quieren reconocer la institucionalidad de un presidente que fue votado. Yo fui, además, acompañante electoral en esas elecciones de mayo y tuve la oportunidad de ver la limpieza que se desarrolló. Incluso nos reunimos con los opositores que se presentaban con el comando de campaña. Es decir, íbamos a los sitios, más de treinta y pico colegios en toda Caracas y estaban representados la oposición. No han respetado la Constitución. Y, además, los dos artículos que ellos mencionan no se parecen en nada a la realidad que está sucediendo en Venezuela. Se quieren poner por encima de la Constitución. Y al señor Guaidó solo le faltó hacer como Napoleón, ponerse la corona encima para declararse emperador.